¡Hey! ¿Qué tal? Hoy me he propuesto hacer un reto. Bueno, básicamente es una tontería y sé que esto realmente no aporta nada. Son cosas que se me ocurren para ver qué pasa si las hago. Y he estado pensando en si se puede ir a lo más profundo del abismo y ver qué hay ahí abajo. Venid conmigo al abismo. Primero voy a intentarlo desde una ruta normal. La comprobación la quiero hacer desde fuera, por fuera de los límites del juego, pero antes quiero probar hasta dónde se puede llegar yendo por la zona normal del juego. Ahí abajo hay unas burbujas de aire y parece que este es el límite al que puedes llegar yendo desde dentro del juego. Así que ahora me voy a ir y voy a intentarlo desde fuera, yendo por fuera de los límites del juego. Voy a bajar desde aquí y voy a usar el ChibiFall porque es la forma más rápida que encuentro para bajar. Y lo que quiero hacer es intentar llegar a lo más profundo del todo de esa cosa que hay ahí que parece una especie de cilindro o algo así. Y no sé, llamémoslo como queramos. Lo que quiero es ir a lo más profundo del todo del abismo. Para avanzar un poco voy a empezar a usar mis aleteos para coger un poco de propulsión e ir más rápido hacia abajo. Y luego ya veremos hasta dónde llego porque mi intención es llegar abajo del todo pero no perder ni un ala. O sea, tampoco quiero quedarme aquí sin alas por el camino. O sea, tonto soy pero no tanto. Llegar abajo sí, perder alas no. Vale, a partir de aquí se va a poner un poco tenso porque ya se me han acabado los aleteos, ya se me ha acabado el aire. Y ahora voy a intentar llegar lo más abajo que pueda con el ala que me queda sin intentar gastarla evidentemente. A ver a dónde llego. Espero llegar bastante abajo, así que vamos a ver, voy a seguir nadando hacia abajo a ver qué pasa. Bueno, me queda media ala, no voy a arriesgarla, no puedo bajar más. Así que me marcho a hogar y tengo que buscar ayuda porque esto no lo puedo hacer solo. Así que nos vamos a buscar un poquito de ayuda y vuelvo enseguida. Como Max quedó un poco traumatizado desde la última vez que venimos al abismo, voy a pedirle ayuda a Iris a ver si viene conmigo y me ayuda en esta misión. Hola Iris, ¿qué tal? Mira, quería preguntarte si podrías ayudarme a bajar al abismo lo más profundo que pueda. ¿Sí? Gracias, muchísimas gracias por tu ayuda. Bueno, pues vamos a empezar a bajar y la ventaja que tiene venir con alguien es que nos podemos recargar las alas mutuamente, lo que hará que pueda estar más tiempo bajo el agua y así pueda llegar a lo más profundo y ver qué hay ahí abajo y ver qué se puede hacer ahí. Si hay algo que hacer, algo escondido, ¿qué es lo que hay ahí? ¡Quiero saberlo todo! Iris me está ayudando mucho porque estoy avanzando y aún tengo el oxígeno lleno, me está regenerando alas para poder tener propulsión, pero voy a hacer una pequeña pausa para recargar a Iris porque si no recargo a Iris y se me muere por el camino, no llegamos abajo. Más o menos por aquí es por donde me quedé yo cuando vine solo, así que ahora con Iris ya puedo llegar abajo. Vamos a intentarlo, bueno, vamos a conseguirlo, ¿qué intentarlo? Esto vamos a conseguirlo. Solo hay que hacer un pequeño esfuerzo y listo. Lo hemos conseguido, hemos llegado a lo más profundo del abismo. No voy a intentar bajar más porque no sé lo que hay ahí abajo, ni siquiera sé si hay algo o si hay esa cosa que hace que cuando llegas allí se cierre el juego por un error y tienes que reiniciar el juego y como no quiero arriesgarme a eso, pues simplemente voy a pasar de bajar más y nos quedamos aquí disfrutando de lo más profundo a lo que vamos a llegar, que ya es bastante profundo, aunque por lo que veo hay una especie de pared o algo así por ahí, pero bueno, estoy satisfecho con lo que he bajado y no pienso bajar más. Ahora lo que voy a hacer va a ser bucear por dentro del abismo hacia arriba y allí ya podemos ver la salida del abismo o la entrada del abismo, según el punto de vista desde donde lo mires. Ahora mismo para mí es la salida. Aquí está empezando a ponerse un poco oscura la cosa. Empieza a ponerse todo muy negro. Y nosotros tenemos un aspecto muy tenebroso también. Voy a hacer una pausa aquí para admirar un poco el lugar y admirarnos a nosotros. Mira qué cara tenemos, mira qué cara tenemos. Qué monstruos marinos somos, por favor. Somos unos monstruos marinos guapísimos. Mira qué guapos somos. Pero bueno, vamos a seguir subiendo que no tenemos todo el día. Desde aquí ya podemos ver las burbujas que se veían desde el otro lado, así que voy a ir hacia ellas a ver qué pasa, aunque me imagino ya lo que va a pasar. Y evidentemente era lo que me imaginaba. Son burbujas normales que te regeneran el aire y te puedes echar aquí todo el día en el abismo. Puedes hacerte aquí unas fotos, unos vídeos, te traes a unos compis y montas aquí una fiestuki de abajo en el abismo y todo sin morirte jamás. Bueno, el sitio está muy bien, es muy bonito, está muy tranquilo aquí abajo, pero vamos a irnos ya, que mucha oscuridad y mucho abismo ya es suficiente por hoy. Así que venga, nos vamos. Lo conseguimos, y todo gracias a ti. No, no digas eso, no lo hubiésemos logrado si no hubieses venido conmigo. Muchas gracias por acompañarme. ¡Excelente! He logrado llevar a cabo mi reto. Espero que esto te haya resultado interesante. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, por favor, dale a like. También puedes suscribirte. Y yo me despido ya. Nos vemos en otros vídeos. ¡Deica logo! ¡Gracias! Gracias.